3.176.444.000 dólares invertidos en el 2015 en vialidad urbana y rural, asfaltado, recapeo y apertura de vías, regeneración de 16 espacios deportivos, se ha priorizado al ser humano, dotándoles de obras de infraestructura básica, dinamización de la economía, se entregó 4.808 mochilas con kit de útiles escolares y atención a grupos prioritarios, rendición de cuentas 2015.